de la ciudad de México. Francisco Cortés, de 25 años de edad, detenido por el asesinato de su esposa Mayra, de 22 años. Estos hechos ocurren el 30 de diciembre del 2015. Detalla la información que Mayra se encontraba en su domicilio cuando llega su esposo, discute con ella, ejerce violencia, toma una escopeta y a una distancia de un metro le dispara, la priva de la vida. El hombre ya está detenido a disposición de las autoridades, sujeto al nuevo procedimiento penal, a estos nuevos juicios orales que se aplican en el Estado y en algunas entidades ya del país. Pero resulta, aquí viene el dato importante que quiero que analicemos, Mesli, resulta que el fiscal le propuso al imputado, Francisco Cortés, que optara por la salida del método abreviado. Con esto, pues él tendría una reducción a su pena, que por cierto, el delito, para empezar, que le tipifican no es el feminicidio, sino el de homicidio calificado con agravante de ventaja. Y bueno, tendría una reducción de 40 años a 20 años. Yo he hablado mucho, he insistido mucho, hasta parezco a veces disco rayado con este tema y el tema del nuevo sistema de justicia penal, porque he recopilado infinidad de denuncias, de quejas de gente que se ha sentido agraviada, víctimas que se han sentido agraviadas con este nuevo sistema de justicia penal. ¿Sienten ustedes las mujeres que es el adecuado? ¿Sienten ustedes las mujeres que realmente tienen garantizada la justa aplicación de la ley con este nuevo sistema? Bueno, en realidad yo creo que es algo muy obvio desde ahora, bueno, desde ahorita el sistema de justicia que tenemos. No es, en realidad no es que sea peor, es que siempre ha sido muy malo. El sistema en general de justicia ha sido muy malo. Y lo que se ve no se juzga y tenemos un país como el que tenemos, porque hay un sistema de justicia que, pues bueno, justo hace otras cosas menos generarnos justicia, ¿no? A muchos y a muchas. Entonces, nunca nos ha beneficiado el sistema de justicia a las mujeres. ¿Por qué? Porque en realidad somos nosotras quienes hemos estado luchando por esos derechos. Porque no ha sido una iniciativa de, para empezar, quienes están tomando las decisiones de mujeres son los hombres, ¿no? Para quienes están votando por las leyes que nos beneficien a las mujeres son hombres. Entonces, en ese sentido decimos hombres con prejuicios, ¿no? Porque estaría bien si fueran hombres, pero con, justo con una cuestión ya de conocimiento, de lo que significa ser mujer en este tiempo. Pero lo ven desde un prejuicio, desde sus privilegios de hombre, y entonces empiezan a designar leyes y a quitarlas y a ponerlas, sin siquiera tomarse el tiempo de pensar en realidad los contextos que estamos viviendo. El sistema de justicia no está interesado en nosotras. ¿Por qué? Porque finalmente siempre ha estado bajo el sistema de yugo de quienes tengan el poder en ese momento y que les beneficia a ellos. Entonces, nosotras no somos parte de ese beneficio. ¿Consideras entonces que mujeres deberían de revisar este tema, promover leyes? Las mujeres están reviviendo. Sanciones, castigos. Hay muchas mujeres, claro, en lo macro no se ve, pero yo tengo compañeras muy valiosas que son abogadas y que, bueno, yo ahora formo parte de un diplomado de género, feminismo y descolonización, que es una iniciativa de algunas abogadas, son unas compañeras que en realidad tienen sus principios muy establecidos y saben que la justicia se va a hacer si hay mujeres que estén defendiendo a mujeres, pero con perspectiva de género, en esta cuestión de decir, son mujeres que son violentadas y no se les puede revictimizar más. ¿Qué es lo que hace el sistema de justicia? Si una mujer llega y los acusa por, quiere denunciar por acoso, quiere denunciar por violación, en principio se encuentra con una serie de preguntas de y cómo ibas vestida y qué hacías a esas horas de la noche, pero bueno, ¿por qué no estás en tu casa? O sea, en realidad, si nosotras vamos a esos espacios, muchas veces salimos más lastimadas que beneficiadas y se nos revictimiza otra vez y entonces es aguantar ya un trauma y ya después que te metan a otra cuestión de críticas, de si tú fuiste la responsable y se olvidan de lo que fuimos a denunciar al agresor. Entonces, este sistema de justicia está agarrado de hilos y se beneficia todo menos a las mujeres. ¿Por qué? Porque no se nos deja decidir a nosotras. Habría que recomponer muchas cosas entonces. Habría, más que hay muchas mujeres que ya no estamos tan esperanzadas en que nos resuelvan los problemas. Estamos con la iniciativa y con la seguridad de que somos nosotras quienes tenemos que resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque somos nosotras quienes los sufrimos. Y entonces, en ese sentido, se empiezan a gestionar espacios donde se puedan establecer varias mujeres. Yo fui parte de la generación, hace dos años, de una generación que es de la escuela feminista. Se llama Escuela para la Libertad de las Mujeres, que es una organización no gubernamental del País Vasco, quienes la está gestionando en conjunto con otras organizaciones de aquí, de Oaxaca. Y lo que se enseña ahí es, bueno, cuestiones básicas del hogar, plomería, gas, electricidad, autodefensa, ¿no? Que es, en un momento dado, hay la cuestión de Yaquiri, una compañera en la Ciudad de México que fue abusada sexualmente por varios hombres, familia, en un hotel, la metieron y la chica, pues, no entraba en este binomio hombre-mujer, ¿no? No le gustaban los chicos, era con otro... Ella se identificaba con otro género. Y entonces, le dicen a la chica, la meten a la cárcel porque, bueno, en esta defensa, agrede a uno de sus victimarios, ¿no? Y le clava un cuchillo, me parece. Entonces, a ella le acusan... Se le acusa a ella, después de que va a denunciar en ese momento, llega el primo o el familiar del otro tipo y le dice, ella mató a mi familiar, ¿no? Entonces, a ella se le acusa por exceso de violencia en legítima defensa, ¿no? O sea, como ella se excedió, es ella quien tiene que ir a la cárcel, no quienes le abusaron de ella. Entonces, son esas cosas las que nosotros decimos. Si no se nos brindan sistemas de seguridad a nosotras, tenemos que empezar a nosotras, o sea, empezar a darnos las herramientas necesarias para defendernos ante actos así. Ahora sí que, mátalo suavecito, ¿no? Mátalo que no le duela. O defiéndete de manera que no le causes daño a tu agresor. Ahorita que tocas ese tema de género, mesli, hombre-mujer, es lo que hemos estado aprendiendo desde nuestro nacimiento, desde que tenemos uso de razón, mesli. Sin embargo, vemos que hay personas con afinidades distintas. Tú exponías el caso de esta jovencita, pero hay hombres también que están considerados en otro género. ¿Qué pasa con ellos? Estamos hablando de homosexuales, transexuales, lesbianas, y toda esa gama de nuevos géneros que estamos conociendo. Sí, en realidad, como lo platicábamos, se nos ha enseñado que solamente hay un binomio hombre-mujer y que el hombre debe estar con la mujer y viceversa, ¿no? Pero es una construcción social que responde a un pensamiento de ignorancia y de prejuicios, porque en realidad cada uno decide la orientación que quiera tener. Cada quien debe ser libre de decidir si les gustan los hombres a hombres, si les gustan las mujeres o si les gustan los dos. O sea, en realidad nosotros no tendríamos por qué meternos en cuestiones de vida de otros seres humanos, ¿no? Por mencionarlo así. Pero estamos acostumbrados a criticar al otro, a criticar a la otra, a empezar justo a criticar lo que no entra en nuestro mundo de prejuicios, ¿no? Y claro que las personas de la comunidad LGBTTTI son personas vulnerables. ¿Por qué? Porque hay personas que ahora se va a lanzar o se está lanzando un documental que es de una persona que, bueno, no se considera hombre como tal y que aparte es de una comunidad. El nombre se me pasó ahorita, pero es de una comunidad. ¿Oaxaqueño? Este no, es de otro país, ¿no? Bien. Pero en realidad eso pasa, eso pasa. Hay personas que son, por ejemplo, tienen gusto por hombres, pero que aparte se enfrentan a esa condición de salirse del binomio y que aparte están en comunidades, que es aún más difícil porque están acostumbrados a que el hombre esté con la mujer y porque traemos una carga religiosa impresionante. ¿Crees que pesa esta cuestión de la religión? Claro, siempre ha pesado, siempre ha pesado y nosotras como mujeres siempre reivindicamos que es la iglesia la que en lugar de ayudarnos es la que nos perjudica más. Iglesia, religión, me refiero a recinto, lo que sea. Hay, por ejemplo, organizaciones, una que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que justo dicen sí a la libre decisión de la mujer, liberándose de todos esos prejuicios que tiene la religión. Y también hay mujeres que están luchando desde su propia ideología, que es Católicas por el Derecho a Decidir, es derecho a que es tu cuerpo, tú puedes decidir lo que quieras, tú puedes establecerte con quien quieras y nadie tiene por qué recriminarte, ni siquiera nuestra propia religión. ¿Mantiene la iglesia una postura cerrada? Sí, y eso no es algo secreto, eso es algo que ya sabemos. La iglesia siempre ha creído que, bueno, es hombre y mujer, pero en realidad no se da la oportunidad de poder pensar, porque en realidad se habla de ignorancia cuando no se acepta las diferentes identidades de género que puede haber. Se habla de una ignorancia impresionante y que yo creo que ellos, en lugar de fomentar esta ignorancia, deberían de buscar herramientas para que se erradique ya la violencia, para que ellos justo promuevan esto, que es el amor a otros seres humanos, que en realidad está muy lejos del amor que ellos conciben, del amor que nosotros creemos se debe tener y el respeto hacia otras identidades de género. Vamos a una pequeña pausa. Mesli Jiménez, activista en derechos de la mujer. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, canal 152, no, 152, no, 071 de Easy. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!